Hola chicos, nuevamente yo, Santiago Peñuela, en un nuevo programa de Sabores en Casa. El día de hoy les vengo a preparar una receta, la cual será muy fácil para ustedes, para los desayunos. Ya hemos hecho para sorprender a su familia en un brunch, de pronto para un smoothie bowl, también un desayuno, tal vez en un tartar para una cena, y de pronto la trilogía para un almuerzo o una comida complementaria. El día de hoy vamos a hacer dos tipos de desayunos, vamos a hacer un desayuno que es una tapa saludable, que es a base de pan centeno, se le llama tapa, porque básicamente va como un montadito en un pan de centeno, y vamos a hacer también unos huevos benedictos con salsa blandesa. Los ingredientes para esta preparación son los siguientes. Tenemos aquí nuestra vajilla previamente lavada, y vamos a montar nuestras dos tapas de pan de centeno. Un pan que no tiene mayor restricción, porque es saludable, tiene granos y multigranos, y te van a ayudar a una buena digestión a la hora del desayuno. Recuerden que la comida más importante de los tres días es el desayuno. ¿Por qué? Porque es la que te genera toda la energía para todo el día. ¿Listo? Vamos a cortar aquí aguacate. Lo cortamos al sesgo para poder montarlo, que se deje montar bien en la preparación y en la decoración. Esta esquinita la dejamos acá, y venimos y montamos aquí nuestro aguacate. Le damos una formita bien bonita para que el plato siempre se vea bien presentable. Listo. Inmediatamente vamos a pasar con Boconcini, ¿sí? Boconcini o queso de búfala. Para mucha gente es algo innovador, porque es un producto el cual la gente no tiene mucho conocimiento sobre este producto. Pero ahora que la gente está con el tema fit, pues ahorita se está metiendo mucho en el cuento de las preparaciones con quesos que son diferentes que los de vaca. Entonces aquí montamos nuestro Boconcini, ¿cierto? Vamos a montar un par de tomáticos cherries para darle color, ¿vale? Ya es al gusto de cada quien, como los quiera montar o como los quiera acomodar, ¿sí? Básicamente es para darle un toque de color y darle un toque de sabor, ¿vale? Aparte, también tengo aquí jamón serrano. Jamón serrano lo pueden conseguir en cualquier supermercado, ¿sí? Yo lo voy a aplicar aquí y le voy a meter dos lonjas de jamón serrano, ¿vale? ¿Cómo se van a partir? Por la mitad a lo largo. O sea, así, a lo largo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar y lo podamos enrollar, ¿cierto? Para que se vea una bonita decoración. Otra mitad lo ponemos por acá. Y nos vamos con la otra tajada de jamón serrano. Igual, por la mitad. Y como es para un brunch o para un desayuno, pues ustedes pueden llegar a decorarlo como ustedes quieran, con el pan que ustedes quieran, ¿sí? Y básicamente aquí yo lo estoy montando a mi gusto y pues a los sabores que más me llaman la atención para poder resaltar este plato. Le pueden meter prosciutto, le pueden meter jamón, jamón normal, jamón de pavo. Ahorita que está tan de moda el jamón de pavo y a la gente le gusta bastante, se pueden meter jamón de pavo. Listo. Ahora vamos a ponerle unas ramitas de rúcula o rúgula, como le quieran llamar, ¿cierto? De pronto para que el plato tenga un verde aparte de lo que es el aguacate. Para finalizar, le ponemos unos pequeños rábanos de decoración para que la gente pueda llegar a también a deleitar el sabor del rában. Y una hojita de cebollín. Listo, chicos. Aquí está la primera preparación de nuestras tapas o nuestros montaditos saludables. Tiene pan de centeno, jamón serrano, queso de búfala, aguacate, rúcula, tomates cherries y rábanos. Ahora vamos a seguir con la siguiente preparación. Vamos aquí a montar también dos tapitas de pan, ¿vale? Vamos a ponerle aquí tocineta, previamente también cocinada o sofreída, ¿cierto? Vamos a poner los huevos pochados. ¿Cómo se hace el huevo pochado? Se preguntarán. Básicamente el huevo pochado es poner en agua hirviendo, ¿cierto? Y con una cuchara lo van revolviendo el agua para que dé formas circulares, ¿cierto? Cuando ya dé las formas circulares, ustedes botan el huevo y tapan y por siete minutos lo dejan cocinar. Así tendrán un huevo pochado. Recuerden que al agua del huevo pochado, donde lo vayan a realizar, tiene que tener una tapita de vinagre. Y vamos acá a poner nuestra salsa holandesa, que básicamente es a base de mantequilla y yemas de huevo. No es más. Todo cocinado a baño María. ¿Por qué? Porque la yema se coagula, donde no se deje, donde se cocine más del tiempo que es necesario. Aquí los bañamos en salsa holandesa. La salsa holandesa, que es una salsa madre, ¿cierto? Este es un poco, un desayuno un poco más, no tan saludable, o pues sí es saludable, pero no tan, con tantos vegetales, ¿vale? Es como para una persona de pronto que quiera tener un poquito más de grasita en su desayuno, de pronto tocinética, huevo. Y todo equilibrado también, pues del pan de centeno. Para terminar, entonces lo espolvoreamos con un poco de cebollín para darle color, porque si no se vería muy pálido. Y aquí tenemos nuestros huevos benedictinos, o nuestros huevos benedictos, como lo conoce mucha gente. Bueno chicos, no siendo más, aquí tenemos nuestros dos platos, o nuestras dos preparaciones, las cuales harán deleitar sus paladares, ¿cierto? A la hora de preparar un buen desayuno para sus padres, sus familiares, su fanovia o su esposa. Listo chicos, entonces aquí finalizamos la receta. Esto es sabor en casa. Recuerdan que estuvo Santiago Peñuela. Me pueden conseguir en las redes sociales, en Instagram, como Santiago Peñuela Ortiz Cocinero 10, y en Facebook, como Santiago Peñuela Ortiz Cocinero. Hasta un próximo capítulo. Chao amigos.